¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas noches y muy bienvenidos aquí a Cita con la Actualidad. Un día más he preparado un editorial, la primera que grabamos este año, hoy jueves día 3 de enero, y dice así, año nuevo, lo de siempre. No sé muy bien cómo interpretar a veces la más rabiosa actualidad. Está claro que de tanto ver y escuchar las miserias que cada día nos salpican la vida, gracias a nuestra clase política, la situación empieza por agobiar y termina por aburrir. Pero lo contrario, es decir, si toda esta porca miseria que rodea cualquier actuación de nuestra clase política privilegiada no existiera, seguro que nos aburriríamos. Bendito aburrimiento, dirán ustedes. Apenas llevamos tres días de recién estrenado año nuevo y más de lo mismo por todos lados. Terminamos el año con el escándalo que supone que Juan Ángel Ferrer votó la primer teniente de alcalde y el Messi de Agustín Navarro votase de diferente manera que el resto de sus compañeros de gobierno los presupuestos municipales. No contento el alcalde con que Messi redacte una carta pública sacándole las vergüenzas al PSOE y tildando a la primera autoridad de vendida a los intereses de Gema Amor. Este dice hoy que el tema no es más que una anécdota. Yo me pregunto, si que tu hombre fuerte, tu mano derecha, el hombre de más reputación en el equipo de gobierno, se abstenga ante el documento más importante del año, los presupuestos, ¿es una anécdota? ¿Qué es importante? ¿Hay algo entonces preocupante en la gestión política o todo es un completo cachondeo? Sinceramente, y de esto que les voy a decir ahora, tendremos tiempo de hablar largo y tendido en próximos programas, solo el hecho de darse un paseo por las principales avenidas de venidor, es suficiente para contestarse a sí mismo. Aceras levantadas, destrozadas y parcheadas que son, además de una absoluta vergüenza, un completo peligro. Asfalto deteriorado y tercermundista, farolas del año en que fuera alcalde el grande de Pedro Zaragoza, hileras comerciales que producen en tal nivel de sonrojo y desesperación que da todo ganas de vomitar. Señoras y señores, ciudadanos de Benidorm, la ciudad se nos ha ido de las manos. En los últimos 20 años se han movido en el ayuntamiento de Benidorm 298.000 millones de pesetas. Les voy a hacer una pregunta. ¿Creen ustedes, con absoluta sinceridad, que la ciudad de Benidorm ha mejorado en los últimos años a razón de una inversión de casi 300.000 millones de pesetas? Y si encima les recuerdo, porque a ustedes ya no hay quien les engañe por más tiempo, que muchas obras están sin terminar, otras están que se caen. La gran mayoría ha costado el doble y el triple de lo que se presupuestó. Y encima, este ayuntamiento debe casi 30.000 millones de las antiguas pesetas. ¿Qué me dirían? Pues yo mismo les voy a contestar. La respuesta la tienen ustedes en los medios de comunicación hoy mismo. La policía judicial interviene el ayuntamiento en busca de documentación. ¡Qué vergüenza! Este que les habla, al cual, como ustedes saben, los políticos han intentado callar en innumerables ocasiones, ya les dijo durante años que los desmanes urbanísticos y económicos cometidos durante muchos años en nuestro municipio, tarde o temprano pasarían a ser investigados por la Fiscalía Anticorrupción. Lo de ayer, de la policía judicial en el ayuntamiento de Benidorm, en busca de material que acredite que el gran constructor Enrique Ortiz, santo y seña de nuestro gran desarrollo como ciudad, gracias, entre otros, a políticos como Pérez Fenol y Paco Sabal, no es más que la puntita del iceberg, exactamente lo mismo que les dije en la editorial del pasado martes, recuerdan, cuando, políticamente hablando, me refería a la puntita que significaba el gesto de Juan Ángel Ferrer al votar de diferente manera que sus compañeros los presupuestos municipales. Ni el equipo de gobierno que tilda de anécdota al gesto va a terminar nada bien, ni los responsables de la etapa urbanística anterior van a terminar nada bien. Cuando la política se convierte en una juerga, en una gestión de amiguetes que se reparten el pastel, cuando lo que vale es lo mío y a los demás que les den terminan por pasar estas cosas, predije antes de ayer que este año iba a ser un completo espectáculo a nivel político, cuando de venidor hablamos. Y hoy, con la intervención policial y judicial, dando sus primeros pasos, me ratifico, señores, menudo año nos espera. El problema para los afectados, claro está, porque para los ciudadanos será un éxito, es que muchos de los creadores de este espectáculo pueden acabar imputados, la mayoría pagando con sus bienes, y algunos incluso pasando una temporada a la sombra de Foncalén, que como ya saben ustedes, está ampliando los módulos que dedica a los políticos, porque cada vez van a ser más los que visiten sus instalaciones. Pero bueno, tiempo tendremos para hablar de todo esto, la historia apunta a densa y larga, y nosotros, mientras ustedes quieran y la iniciativa privada nos apoye, aquí seguiremos. Hoy es un día en el que me hubiera gustado dedicarle menos tiempo a lo que ya han escuchado y más a lo que viene ahora, pero ya saben, la actualidad manda. Hoy hemos querido dedicar nuestro programa Cita con la Actualidad a la Anuncia. Esta preciosa población de la Marina Baixa, que sin duda supone el paradigma del desarrollo urbanístico, con los beneficios y los problemas que eso conlleva, y a la que hasta el momento no habíamos dedicado nunca nuestra atención. Ya lo hemos hecho en varias ocasiones con el municipio de Villajoyosa, por cierto, con notable éxito de repercusión social, y también al de Alfa del Pi, con el que también, por cierto, repetiremos la próxima semana, pero hoy toca la Anuncia. Es nuestra intención que esto siga sucediendo con el resto de municipios de la comarca. Para ello es necesaria su colaboración. Siempre les mostramos un email al que ustedes me pueden escribir enviando sus propuestas, las cosas que suceden y aquellos temas que debieran salir a la luz pública por su interés. Somos libres e independientes. Nadie nos da órdenes y estamos aquí para informar. Ya les digo, ustedes lo saben, que más daño que nos han hecho los políticos no nos pueden hacer. O sea que confíen en nosotros y envíennos sus denuncias. Pero lo que les estaba diciendo. Nuestra idea, como es habitual, ha sido preparar para hoy un programa en exclusiva con temas que afectan y suceden en torno a la vida social de la Anuncia. Y una vez más, algo que seguirá sucediendo siempre, nuestra idea era reunir aquí a todas las voces representadas en el municipio. ¿Cuál ha sido nuestra sorpresa? Que una vez más nos hemos encontrado, y esto ya empieza a ser para hacérselo mirar, que el equipo de gobierno de la Anuncia, como en su momento fue el de Villajoyosa e incluso el de Alfad del Pi, en este caso el de la Anuncia, presidido por mi buen amigo Bernabéz de Cano, nos ha dado la callada por respuesta. Y no sólo eso, sino que en cuanto se ha sabido, no sé de qué manera, quiénes eran el resto de tertulianos que acuden hoy al programa, algunos de los ya confirmados, por arte de Birli Birloque, se ha caído a última hora. En fin, cada uno sabrá cómo es su forma de actuar ante sus electores y sus conciudadanos. A mí, realmente, lo que me tiene muy sorprendido es que estos políticos, en esta ocasión me refiero a los gobernantes de Villajoyosa y la Anuncia, que se les llena la boca con la palabra democracia, cuando se trata de acudir a un medio de comunicación a cambiar impresiones y debatir, parece que la boca se les hace pequeñita. No es de extrañar, pues, que existan cada vez más, y con más beligerancia, voces de cientos y miles de vecinos que hablan de estos políticos como de verdaderos caciques, además, por supuesto, de culpables de su penosa situación. Yo invito desde esta tribuna al ciudadano, a usted, verdadero motor que da sentido y vida a la ciudad a no tener miedo a dar sus opiniones. Más daño que nos han hecho a todos los políticos y, sobre todo, a nuestra actual sociedad, no le pueden hacer. Siento, pues, envidia cuando veo a las gentes de las grandes ciudades hablar sin tapujos ante las cámaras. En estos días y en el pueblo de la Anuncia hemos escuchado las barbaridades más grandes, los adjetivos más duros y las descalificaciones más desgarradoras hacia la persona de Bernabé Cano y su manera de gestionar, pero todo en privado, nadie ante las cámaras, y sobre todo también su manera faraónica de dirigir a los empleados del ayuntamiento. Miren ustedes, yo les digo que Bernabé Cano es una persona que conozco hace más de 20 años y que lleva casi 12 de alcalde y que este y no otro es su único mal, el endiosamiento. No es un mal chaval, nunca lo ha sido, pero le hace falta una cura de humildad, como a muchos otros políticos, que pasado un determinado tiempo, que yo siempre he catalogado de un máximo de ocho años, pierden el norte y el sentido de la realidad y creen que el sillón de alcalde es suyo para siempre, el ayuntamiento su cortijo y los empleados municipales sus vasallos. En la repetición de la historia, señores, hubo faraones, hubo emperadores, hubo césares y hubo de todo. Hoy se llama alcaldes idolatrados en exceso. Vamos a hablarles, pues, hoy largo y tendido de la Nucía, con o sin Bernabé. No nos hace falta. Solo nos interesan ustedes, los ciudadanos y los empresarios de esta preciosa ciudad situada en el corazón de la Marina Baixa. Señores, aquí empieza Cita con la Actualidad. ¡Gracias! 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 Y se hizo el silencio aquí en el plató. Se pueden ustedes ni imaginar, cuando uno se rodea de tertulianos nuevos, lo bien que empieza el programa. ¿Por qué están todos tan calladitos? Como diciendo, ¿estaremos ya en directo? ¿Será realidad? Es lo que tiene el riesgo de traer nuevos tertulianos. Por otro lado, cuando uno trae aquí a la tertulia a veteranos, pues no le dejan casi ni empezar, porque está uno diciendo, callaros, 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 que empezamos. Este no es el caso de ellos. Señores, que muy buenas noches, que muy bienvenidos aquí a su casa, a Noticias TV, aquí en Cita con la Actualidad. Bueno, hoy es jueves, es 3 de enero de 2013. En realidad, es el primer programa que grabamos este año. Ustedes es el segundo que ven, porque el último lo grabamos el lunes, día 31, y lo emitimos antes de ayer, martes, día 1 de enero. Bueno, ya han podido escuchar la editorial, en ella a mí me hubiera gustado dedicarle bastante más tiempo al tema de la Nucía, porque hoy las personas que me acompañan aquí son de la Nucía. Ahora, solo pretendemos hablar de la Nucía, o al menos ese es el objetivo, temas, a verlos, haylos, y si además usted que nos ve, el ciudadano de la Nucía, sabrá que temas, a verlos, haylos. Otra cosa es que los queramos tocar, que los conozcamos todos, y que a las personas que me acompañan hoy aquí, pues les interese más o menos, dependiendo de qué tema, entrar o no entrar. Pero a verlos, haylos. Les hemos hablado en innumerables ocasiones, estrenamos ahora el año 2013, pues de Benidorm, evidentemente la ciudad número 1 de la comarca de la Marina Baja, y la que más noticias produce hoy mismo, ya han podido ustedes escuchar la editorial, que bochorno, ¿no?, la policía judicial interviniendo ya el ayuntamiento de Benidorm. Bueno, tarde o temprano esto tenía que pasar. Todavía colean los flecos de qué va a pasar en el equipo de gobierno con un alcalde que echa balones fuera, y dice que, bueno, que Juan Ángel Ferrer no vote a favor del equipo de gobierno no es más que una anécdota, a pesar de la cartita de tres folios que le ha dedicado, yo creo que con bastante lógica, Juan Ángel Ferrer, a lo que es la forma de actuar del alcalde. Que también lo dije el otro día, por otro lado, no tiene otra manera de actuar, ¿no?, al final está en un pacto, y si quiere que ese pacto siga adelante, pues él sabrá, Gemma Amor, cómo se los agarra, bien agarradito, para que no se muevan mucho, no vaya a ser que ese pacto se termine. Señores, como les decía en la editorial, año nuevo, lo de siempre, lo de siempre también en los políticos que nos gobiernan. Hoy tampoco, si mis compañeros me abren plano, quiero yo ya pasar a presentarle a las personas que me acompañan hoy aquí, y antes de presentárselas, ustedes echen un vistazo, y verán que hoy aquí no hay ninguno de los concejales del equipo de gobierno. Eso no quiere decir que no esté encantado de que estéis vosotros cuatro aquí, pero sinceramente a mí, como moderador de este programa, y sobre todo por respeto a los ciudadanos de la Nucía, pues a mí me hubiera gustado que hoy hubiera aquí, pues, alguno de los miembros del equipo de gobierno, empezando por su cabeza visible, que es bernabecano, por cierto, una persona que cada vez que le he llamado ha estado aquí, siempre ha estado aquí, en los siete años de historia que lleva esta televisión, es la primera vez que no quiere venir, tendrá que explicarme, pero no a mí, yo no soy una persona importante, tendrá que explicar a los ciudadanos de la Nucía por qué hoy no ha querido venir aquí a hablar de su pueblo, el pueblo que de una manera mayoritaria, no hay que olvidarse, le eligió a su alcalde, con una mayoría absolutamente aplastante. Lo dejo caer, si alguno también me quiere explicar cómo es posible que tenga tantos votos, y ustedes, o vosotros, tan pocos, pero bueno, eso ya son cuestiones que iremos hablando a lo largo del programa. Lo que sí que tengo claro es que los que están son bienvenidos, por lo tanto, gracias a los cuatro por estar aquí, y paso a presentaros. Me acompaña Rafa Congos, que es además de amigo desde hace bastante tiempo, porque cuando él fue presidente de AECNU, de la Asociación de Empresarios de la Nucía, yo era presidente de Geturbe, pudimos compartir lazos, además creo que incluso llegamos a unirnos como asociaciones. Él es además, bueno, es empresario, por supuesto, expresidente de esta Asociación de Empresarios, y demás fundador de esta asociación, que hoy, bueno, pues creo que sigue de roteros un poco diferentes, ¿no?, a los que en su momento, digamos, eran los parámetros por los cuales se fundó. Cambian las personas, cambian los tiempos y cambian las instituciones. No debería ser así. Al final, los empresarios siempre tienen que tener un objetivo final, muy marcado, y es estar muy alejado de la clase política, todo lo alejado que se pueda. Cuanto más alejado está el empresario, mejor va a la gente. Casi diría yo que cuanto menos se acerquen las instituciones, en este caso... Pero eso depende también de los empresarios. Pepa Rosa y Borra, concejal del Partido Socialista y portavoz de este grupo en el Ayuntamiento de la Nucía, que también, bueno, en alguna ocasión ya está por aquí en nuestra casa. Gracias por estar aquí, Pepa. Muchas gracias. Además, llevas el color del pañuelo a tono, me he puesto tú, una maravilla. Muchas gracias. Pepe Cano, que es una persona, antes de decirles quién es Pepe Cano, que ustedes si son de la Nucía, pues ya le conocen, yo lo que tengo que decir es que Pepe Cano es el hijo de un gran amigo mío, que faltó este verano pasado, que es el dueño del restaurante El Chato, de toda la vida, y la verdad es que yo no había tenido ocasión de saludar a Pepe ni a su hermano, también somos amigos, y hoy aquí se lo he dicho, que sentía mucho, muchísimo la falta de tu padre, porque tu padre sí que era de verdad una institución en el pueblo de la Nucía. La verdad es que, pues bueno, te agradezco estas palabras tuyas, igual te lo he transmitido antes. Pues bueno, es un pilar en casa, como siempre, y además, pues conforme bien dices, no eres el primero que me lo dices, no deja de ser una institución, y sobre todo, un hombre libre, que ha expresado sus ideas siempre con libertad, y ha hablado siempre con todo el mundo, con los que compartían sus ideas, como con los que no las compartían. Eso creo que es lo que hace grande a una persona. Yo espero que en tu familia sigan viendo este programa, porque lo que tengo que ver es que he perdido un telespectador. Era de los que me decían siempre, Bueno, Pepe Cano, además de empresario que tiene situado su negocio en el casco urbano, que también es algo de lo que me gustaría hablar, esa soledad que presenta el casco urbano, que estemos desgranándolo a lo largo del programa, ha sido aconsejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de la Nucía, yo te agradezco que estés aquí casi en calidad de exconsejal del Partido Popular, porque además de que tienes una visión clara de lo que es la Nucía, el casco urbano y el empresario en su conjunto, pues también quizás seas la persona adecuada para explicarnos por qué mucha gente que ha formado parte del Partido Popular de la Nucía sale por la puerta de atrás, e incluso hoy no hay nadie aquí del Partido Popular de la Nucía cuando insiste que yo en ese colectivo tengo muy buenos amigos, tengo muy buenos amigos dentro del Partido Popular de la Nucía, pero ¿qué orden han recibido todos para que hoy no haya nadie aquí? Eso es algo que el ciudadano de la Nucía, yo quiero que lo conozca de vuestra propia voz. Bueno, Pepe Pastor, no tengo el gusto de conocerle, pero se ve un dirigente joven, un dirigente del blog, me han dicho, Compromís, bueno, en cualquier caso una persona que está aquí para hablar de la Nucía y por lo tanto yo agradecido a los cuatro nuestra intención, insisto una vez más y quiero que esto se viste, es que nuestra ilusión hubiera sido que hubiera habido aquí un representante del Grupo Municipal para debatir las cuestiones y que la tertulia tuviera pues un poco más de enjundia a la hora de analizar algunos temas. No ha podido ser, no han querido. Yo os digo a los cuatro que lo hemos intentado por activa y por pasiva a través del Ayuntamiento, teléfonos particulares y tal, pero cuando, no lo sé, hay órdenes superiores, es que no lo sé, no sé cómo funciona muy bien vuestro municipio, eso lo sabréis vosotros, pero aquí no ha querido estar ninguno. Es una lástima. Por lo tanto, ellos y solo ellos sabrán qué es lo que tienen que callar y qué tienen que esconder para no venir a un medio, al que por cierto han repetido en muchísimas ocasiones. Señoras y señores, cinco son los vídeos que hemos podido preparar, pero muchos más, son los temas que podemos analizar a lo largo de la tertulia. Depende de ustedes, depende de vosotros. Cuando subáis al pueblo de la Nucía y os digan, che, no habéis parlado y so. Eso ya es culpa vuestra. Y así os parece, porque la tertulia empieza por algún lado, vamos a proyectar el primero de los vídeos y ya tenemos un poco de materia para empezar a dialogar. Vamos a proyectar, es un vídeo que nosotros hemos dado en llamar Opinión de la ciudadanía. Es un vídeo que dura dos minutos y medio y verán ustedes qué conclusiones más curiosas sacan. Todo el mundo que tiene algo positivo que decir de la gestión de Bernabé Cano, lo dice. Pero toda la gente, y les digo, porque mis compañeros así me lo han transmitido, que son decenas y decenas de personas que tienen mucho que objetar a la forma de gobernar y a la gestión del actual alcalde, no dicen ni media delante de las cámaras. El vídeo lo proyectamos, luego que no se me queje nadie. ¿Vale? Adelante, compañeros. Pese a que estuvimos ayer más de dos horas dando vueltas por distintas zonas y urbanizaciones de la Lucía, nos fue casi imposible poder tomar alguna declaración en contra de la gestión del equipo de gobierno o simplemente que nos dieran su opinión sobre los puntos negros de la política municipal. Los ciudadanos que se mostraban predispuestos a hablar delante de nuestras cámaras han sido aquellos que tenían una opinión favorable a la gestión llevada a cabo por el equipo de Bernabé Cano. El resto prefiere quedar en el anonimato. El miedo a las represalias en este pequeño pueblo de la Marina Baixa es cuanto menos palpable a los ojos de nuestro equipo. Bueno, yo personalmente, flacos, no encuentro ninguno. Lo único y lo fuerte son que tienes todas las clases de servicios, tienes para todas las edades, tienes todas las clases de servicios y comodidades. Muy bien. A mí me parece, o sea, yo, el alcalde este es un alcalde súper alcalde, o sea, pienso que lo está haciendo bien todo porque estamos todos en crisis y él está pasando lo dual que todos los demás. O sea, que yo no puedo decir que no estoy de desacuerdo porque estamos todos, todos ellos se está pasando la misma crisis y este alcalde, pues, no puede hacer más de lo que está haciendo. Pues me parece una barbaridad los impuestos que se pagan, tanto como basura, como todo, ¿no? Y los servicios que tienen, pues, me parecen bien, pero... falta algo, falta algún punto. Pues críticas ninguna y alabanzas tampoco. No tengo ninguna... A mí no me benefician en nada. Yo pienso que tienen los impuestos altos por la gente que conozco, pero que la ciudad está preciosa y los servicios que tienen son inmejorables. Se puede mejorar, pero muchos pueblos de la comarca no tenemos la infraestructura que aquí hay de servicios, de ciudad deportiva, de auditorios. Los impuestos muy altos, súper exagerados, yo creo que son los más altos de toda la comunidad valenciana y en relación a la calidad y impuestos fatal. Fatal. Es que no sé más qué puedo decirte, hay mucha denuncia contra ellos y mucho desfalco aquí en el pueblo y no... Porque tienen muchísimo miedo, porque aquí hay un movimiento que no... La gente tiene mucho miedo y no quiere declarar contra ellos, porque hay perjudicaciones y... Y fatal. Todo muy mal. Bueno, hemos querido empezar con este vídeo, porque hay cuatro más preparados, pero yo creo que la mejor manera de empezar un poco a testar la situación de la Lucía en su conjunto, pues es escuchar la opinión de la ciudadanía. ¿Qué primera impresión nos merece lo que hemos escuchado? Yo... Bueno, si os parece... Yo me quedo con... Quitado de alguno que sí que a lo mejor ha lavado más, la sensación que me ha dado a mí es lo que ha dicho el señor, ni críticas, ni alabanzas, a modo... A grosso modo, los que han salido en televisión, conforme bien dices que tus compañeros han estado y fuera de cámara, es otra cosa. Dos horas, prácticamente imposible encontrar a nadie que estuviera dispuesto a decir una cosa mala de la gestión, lo cual no quiere decir que no lo pensara. Correcto. Pero sí que hay que hacer hincapié. Todos dicen una cosa, obras faraónicas. Desde la Argentina nos hemos deshecho de Terra Mítica, nos hemos deshecho de la... Bueno, queremos de la Ciudad de la Luz, de la Fórmula 1, etcétera, etcétera, etcétera. Todos se están deshaciendo de estas obras faraónicas. ¿Por qué en la Lucía de esas obras faraónicas no se están deshaciendo? El mismo partido de Bernabé, del Partido Popular. Partido Popular. Es decir, ¿por qué en la Lucía no es igual? Y otra cosa unida a eso, que bien claro lo han dicho todos los entrevistados, son los impuestos. Correcto. Es decir, ¿cómo puede ser que un piso de 80 metros cuadrados en la Lucía pague el doble que uno de ciento y pico de tres o cuatro habitaciones en Alfaz, o que incluso sea más caro que en pleno centro de Alicante? Es decir, testado. En la Lucía realmente pagamos unos impuestos altísimos, imposibles de cubrir muchas veces por muchos de nuestros vecinos y lo que se ve, lo que yo veo, lo que ve la mayoría de la gente es por puro lecimiento del alcalde. Es puro lecimiento del alcalde. ¿Qué quiere decir? Porque en cuanto a servicios, sí, tenemos centros de salud. Hemos escuchado todas las frases de servicios y comodidades, hemos podido escuchar a un ciudadano. También ha vivido una persona que ha dicho inmejorables, pero a la vez ha dicho que se pueden mejorar. Yo estoy de la opinión en las que se pueden mejorar y mucho. En el centro de salud, tenemos dos centros de salud, uno en Pinar de Garaita que está en algunas de las urbanizaciones y otro en el centro del pueblo, en el casco urbano. En cuanto a servicios, está cubierto lo que es el centro de salud, urgencias, personal sanitario, tenemos un centro de especialidades que era un plané que se hizo y era un centro multifuncional, al final fue el centro de especialidades, está funcionando bajo mínimos, pero está funcionando, sí que hay algunas especialidades. Está claro, que la Anuncia ha crecido mucho. Sí, ha crecido muchísimo. De alguna manera todos estos anuncios son necesarios. Claro, claro que sí. Y otra cosa que sí que se nombra mucho el niño, lo más impresionante que tenemos en el pueblo, lo que más luce es el polideportivo. Sí, tenemos un polideportivo impresionante, un polideportivo que muchas ciudades no tienen y nosotros lo tenemos, pero el coste en el presupuesto es bestial. Empiezas a ver lo que son gastos en mantenimiento, servicios, polideportivo, todo lo que son protocolos, eventos, es impresionante. Está claro que la Anuncia se ha especializado bastante en todo lo que tiene que ver con temas deportivos. Eso también es un punto posadero. Si no decimos que no, yo no estoy en contra del polideportivo, al contrario. No polideportivo, sino todo lo que es la gestión pero la gestión es privada, la gestión lo está gestionando una empresa privada. Tenemos un déficit, por ejemplo, de toda esta gestión que el ayuntamiento le tiene que abonar a esas concesionarias que son las que gestionan el polideportivo para cubrir el déficit que tienen de mantener eso. El problema donde radique, donde está claro el ponerte a negar que la Anuncia en 10 años, en 12 años, no ha cambiado que continúa siendo que sería absurdo. Ha experimentado un cambio, tú llegas a la Anuncia y desde que entras a la Anuncia hasta que sales está muy bonita. Pero es, por ponerte un ejemplo muy sencillo, tú ves un Ferrari en la calle y dices, cobre el coche, ese coche, a mí me gusta ese coche, voy a comprármelo. ¿Cómo me lo compro? Pido dinero a quien me pueda subvencionar y tengo el Ferrari en la puerta de mi casa. Pero llega el momento en que el Ferrari debe poner gasolina. ¿Cómo le pongo gasolina a ese Ferrari para mantenerlo? Bueno, en mi caso ya no llegaría a la puerta de casa porque no lo habría podido comprar. Pero bueno, vale. ¿Has conseguido que alguna milleta en este caso se lo debería de por vida? En este caso, diputación, consellería, consellería, gobierno, por medio de planes, que después podemos hablar del maravilloso planeo del plan confianza de Kamsky, son igual de bonitos. Por medio de cualquiera de estos planes, tú consigues comprarte el Ferrari. Lo tienes ya en la puerta de tu casa y dices, pues mira, ahora tengo que poner gasolina. ¿Cómo le pongo gasolina si yo no puedo? Porque no tengo ningún tipo de ingresos que no sea el sangrar a mis con vecinos a base de impuestos. Es que es eso. Y si es como estamos manteniendo... Es decir, el dinero de nuestros impuestos que deberían estar, ser utilizados en obras realmente necesarias, en cosas que realmente necesite la ciudadanía. Transporte escolar, comedor escolar, pago a dependencias, servicios sociales. ¿Por qué no se está haciendo eso? ¿Por qué? Ahora, estamos construyendo un centro multifuncional, el centro de la casilla, dinero que en principio es dado por el plan confianza, que creo yo, que creo yo, que la generalidad con lo que le está cayendo encima, que tiene a todos los colectivos... Es que no ha llegado ese dinero. Y que no ha servido para nada. Y que no ha servido para nada. Y un plan confianza que tampoco ha servido. Que ni siquiera se ha pagado. ¿Tienes un detalle muy sencillo de esto? ¿Qué pasa? Impuestos, impuestos, impuestos. Bueno, si me lo permitís, los cuatro me dicen desde realización que tenemos que tomarnos un pequeño descanso. Creo que habéis empezado con fuerza. Aquí menos Pepe Pastor que todavía nos ha estrenado. Aquí lo demás empiezan con fuerza. Pero la primera conclusión a la que llegamos en este primer apartado del programa es que la Anuncia ha crecido mucho y el problema está en ver cómo es capaz de mantener ahora mismo todo ese crecimiento es lo que yo he podido conseguir. Señores, nos vamos a publicidad. Volvamos enseguida porque esto no ha hecho más que empezar.